1, 2, 3, 4 A ver la comparsa de We Rock 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 Aunque te quieras tocar, no te puedo comprar Aunque te quieras tener, no te puedo comprar Aunque te veas pasar, nunca me voy a olvidar Cuando apareces, nunca he ido pa' fumar Aunque de vuelta, subete, no puedo dormir O quítete, ya mil veces, no puedo seguir Aunque te veas pasar, nunca me voy a olvidar Aunque yo sé que por tu culpa estoy acá Y cuando pienso en los pibes, fumando en la esquina de mi casa Cuando de vuelta, se da, llega el humano a mi nariz Los respiros, siento que vuelo al este o reboto contra la pared No lo cuento todos los días, para volverte a querer Aunque te quieras tocar, no te puedo comprar Aunque te quieras tener, no te veo comprar Aunque te veas pasar, nunca me voy a olvidar Cuando apareces, nunca he ido pa' fumar Aunque de vuelta, subete, no puedo dormir Aunque de vuelta, se da, ya mil veces, no puedo seguir Aunque te veas pasar, nunca me voy a olvidar Aunque yo sé que por tu culpa estoy acá Y cuando pienso en los pibes, fumando en la esquina de mi casa Cuando desde otra seca, llega el mundo a terminar Los respiros, los siento que vuelvo al este o reboto contra la pared No me encuentro en los días, para volverte a querer Cuando pienso en lo firme, fumando en la esquina de mi casa Cuando desde otra senda, llega el humo hasta mi nariz Lo respiro, lo siento que vuelo al este o reboto contra la pared Solo fue todo lo día para volverte a tener Un poco verde, Jujuy Un poco verde, Jujuy Uno viejito Es una chica que fuera de la moda, no quiere quedar El ficha siempre reme la roquera que le compra a su mamá Se pasa todo el día escuchando una colección en top Para que los chicos no las sorprendan con un tema que no escucho Vos sos así, nena vos sos así ¿Qué le vas a hacer si no tenés identidad, si no sabés qué elegir? Vos sos así, nena vos sos así Una víctima más de otro comercial que no te deja vivir Los planes de frijillos recortados la pasan a saludar Nenito de frijos despeinados, fue veladito de su mamá Parados en la esquina, cargando, no sé qué lugar no están Los ojos redonditos intoxicados, roja y rica para bailar Vos sos así, nena vos sos así ¿Qué le vas a hacer si no tenés identidad, si no sabés qué elegir? Vos sos así, nena vos sos así Una víctima más de otro comercial que no te deja vivir Y baila, nena, baila como una estrella errada, baila la vez de amor Tu corazón se acelera cuando una vida entera sale en boca para un par de dragón Y baila, nena, baila, baila la vez de amor Cuando termine la noche te rura y te baila el rey Y se acaba ya no, chavo Y baila, nena, baila como una estrella errada, baila la vez de amor Tu corazón se acelera cuando una vida entera sale en boca para un par de dragón Y baila, nena, baila la noche a la vez de amor Y baila, nena, baila la noche a la vez de amor Tu sabes que hoy Cuando termine la noche te rura y te subiste igual de coche Y por este capaz de mucho amor Gracias gente Boco Verde Gracias Mocho, Gracias Bruno Uri, Gracias Wix Rock Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Hace mucho tiempo, nena, no te veo Quiero saber de vos qué fue en este día Mi vida sigue y me falta fuerza para soportar todo el dolor Y sale de tierra, nada me lastima, nada me hace daño Solo me tortura que ya no es tu familia Nada me sostiene, de nada me aferro Y de agonía es lo que ya ahora tengo Le tengo palabras, no me queda nada Solo lo recuerdo en tu dulce vida Loco lentamente, me voy hundiendo Cuando llega el día te llevo a los recuerdos Hoy mi vida en el día no es todo lo mismo De que no ocurre alguna noche a mi te sonrisa No tiene sentido que siga con esto Nunca pinta a cabo nuestro amor y está muerto ¡Gracias! ¡Gracias! El bar es más larga de Jujuy. Esencia de un sentimiento, el PAN.